Nosotros nos juntamos para una jornada de trabajo y aprovechamos para hacer una mesa ciudadana. Diferentes jóvenes con diferentes visiones puedan sentarse y discutir sobre la ciudad. Nunca me había cuestionado por qué la ciudad estaba construida de la manera que estaba. Que de alguna forma se hicieron varias propuestas, me gustaría emplearlas en algún momento verdad. Te incentiva no solamente a mirar con otros ojos un lugar que una transita todos los días, sino también a pensar qué puedes hacer realmente en concreto. Sus propias manos para dibujar, crear, soñar, plasmar. El resultado fue bien positivo, un espacio súper entretenido, la pasamos muy bien, aprendimos uno del otro y cerramos con un compromiso bien concreto. Ver los diferentes enfoques que la gente tiene de su ciudad y algunas mejoras que se pueden hacer dentro de ella. Quiero decir que me emociona poder generar este mismo espacio con otros amigos que no sean parte del techo jóvenes, que tienen una manera diferente de soñar lo que debería ser una ciudad para todos. Estoy muy feliz de ahora estar realizando mis propias mesas ciudadanas y permitiendo que más jóvenes como yo se cuestione el por qué y el para qué de sus ciudades. Así que invito a todos y todas a hacer su mesa ciudadana desde el tema que más les mueva, que más les interese o simplemente desde la gente que tengan a su alrededor, pues es un espacio que de verdad vale mucho la pena.